Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en SofiTV, el programa de televisión por internet de sofimania.pe, la primera web de divulgación científica y humanística aquí en el Perú y vamos a hablar de ciencia y de estudiantes. Eureka es el nombre de la 23 Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de este año 2013 y precisamente para hablar de ello está con nosotros Javier Berastegui, director de Ciencia y Tecnología del CONCITEC, que es uno de los organizadores principales. Gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a usted, Claudia. Cuéntenos de Eureka, entiendo que empieza este viernes y va del viernes a domingo. A domingo, sí. ¿Qué cosa es Eureka y qué es lo que pretende fomentar? Eureka es el nombre que se ha acuñado este año para de en adelante representar las ediciones futuras de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, que se realiza desde el año 1987 y ya va por la edición número 23 y que esencialmente es un concurso de trabajo de investigación realizado por escolares de todo el país. Estamos hablando de escuelas públicas y privadas. Públicas y privadas, sí. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria e inicial. Inicial también. Sí, pero las... ¿Y cuáles son los requisitos para participar, por ejemplo? No hay ningún requisito. ¿Presentar un proyecto? Eso lo hacemos en colaboración con el Ministerio de Educación. Se organiza dentro de las escuelas. Entonces, si no es el Ministerio de Educación, no podríamos promover una feria tan grande. Entonces, tiene cuatro etapas. La primera etapa, donde participa inicial, primaria y secundaria, se realiza en cada colegio del país. Hay colegios que, por supuesto... ¿Cuándo empezó esa etapa, más o menos? La etapa comienza en julio, más o menos. Ya. Se realizan los concursos en cada colegio, los ganadores de cada categoría, porque hay categoría inicial, primaria y secundaria. Y hay también áreas temáticas. Este año son ciencias ambientales, ciencias básicas, ingeniería y tecnología. Ya. Entonces, en esas tres áreas y en esas tres categorías de inicial, primaria y secundaria, se compite a nivel de los colegios. Localmente. Localmente. Y luego... Localmente, en cada colegio. Sale ganadores que luego pasan en una segunda etapa a competir entre ellos, entre los ganadores. ¿En la región? No, todavía no. Hay unos niveles de intermedio que se llaman la SUGEL. Unidad de gestión educativa. Educativa. Y esas SUGELs sacan también un ganador y estos ganadores van a competir en la región. Ya. Ya en la región solamente participa primaria y secundaria. Ya. Y los ganadores de la región, a nivel secundario, solamente los ganadores secundarios, pasan a la final, que normalmente es en Lima, pero puede moverse el próximo año en otra ciudad. Esta vez ha sido en Lima, entonces lo que vamos a ver del 15 al 17 son los trabajos de los ganadores del nivel secundario, de la secundaria, que han ganado a todo nivel. Así es, han competido escalonadamente desde su colegio, la UGEL, la región, y han llegado hasta Lima para competir por el primer puesto, segundo, tercero y cuarto. Se dan menciones hasta el quinto puesto. Ya. ¿Cuántos colegios han participado en total? Sí. Hay 60 mil escuelas en el país que involucran alrededor de más de 8 millones y medio de estudiantes. ¿Y de esos cuántos se participan? De estos, estimamos que un 60% participan en alguna etapa de la competencia, ¿no? La primera, porque solamente los ganadores van a las siguientes. Y queremos promover la participación de más y más escuelas, sobre todo de las que están en lugares remotos. Claro. Pero hay una tendencia que hemos visto con bastante interés en los últimos años, que cada vez participan más, si son ganadores, escuelas o estudiantes de escuelas que no pertenecen a la capital. O sea, que se están acercando más y se están interesando en presentar sus proyectos, escuelas alejadas de las capitales de región. Y en ese sentido, ¿cómo se presenta? O sea, ¿se presenta un proyecto que puede ser en alguna de estas categorías con auspicio de un profesor? Así es. ¿Es un grupo de estudiantes? ¿Puede ser un solo estudiante? Normalmente son dos estudiantes con un profesor tutor, sea primaria, secundaria o inicial. Principalmente secundaria, que llegan hasta la final. Estos profesores que reciben cierta capacitación, donde el COSITEC participa para formarlos sobre la metodología de la investigación, sobre todo, les enseñan a los alumnos cómo encontrar temas de investigación en su medio ambiente, en su realidad local, sean alimentos, plantas medicinales, clima, aspectos de energía, aspectos de materiales. Entonces, el invento que presentan también está asociado con la resolución de algún problema o de algún tema de su localidad. Por supuesto, eso es el fondo del asunto, tratan de sacarle valor a alguna propiedad de las plantas de la biodiversidad que hay en su zona o también de los minerales de su zona. Claro, qué interesante. Entonces, ¿cuántos ganadores van a ser premiados este fin de semana? Si vienen dos alumnos de cada región, entonces más el profesor, van a venir tres por cada ganador de regiones, por 25 son 75 personas que van a estar representando a todo el país y ellos van a competir con su respectivo stand. Va a haber un jurado que el COSITEC lo designa para la cuarta etapa, porque las etapas iniciales tienen jurados locales. A nivel regional, a veces nos invitan a ser miembro del jurado, pero no da para ir a todos los países. Ok, o sea que los proyectos que vamos a ver, las propuestas que vamos a ver este fin de semana, recién van a ser premiadas este fin de semana, los ganadores finales, finales. Claro, hay un proceso de evaluación, se han designado los jurados, ellos van a tener una reunión con los chicos en un hotel, una de las noches, para que ellos presenten uno a uno, expongan su trabajo ante los jurados. Claro, porque el COSITEC y el Ministerio ha traído a todos estos participantes. Es el COSITEC que financia la participación a nivel de viajes, totalmente pagados, hoteles, alimentación, transporte, de allá hasta Lima y también transporte local. ¿Y cuántos ganadores va a haber entonces? Como le digo, hay cinco ganadores por cada tema, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puesto. Y hacemos así porque eso le da imagen y prestigio a los ganadores en sus respectivas regiones. Claro, y para animarlos a que sigan participando, ¿no? Mire, con decirle que hay ya una tradición de que vamos ganando premios internacionales, porque ¿qué pasa? El COSITEC recibe invitaciones para participar en ferias internacionales. La mayor de todas es Intel y CEF. Intel y CEF lo organiza Estados Unidos, la empresa Intel, usted sabe, de componentes electrónicos, de computación. Y ellos tienen la feria más grande mundial escolar de ciencia y tecnología. El año 2011 invitaron a los ganadores del año anterior en Perú y fueron unos muchachos de Oxapampa que habían desarrollado un trabajo para darle valor al botoncillo, que es una planta que crece en la zona de Oxapampa y le encontraron propiedades medicinales como antibióticos, antifúngicos, cicatrizantes y antiinflamatorios. Ellos probaron todo esto, hicieron los extractos y entonces con ese puesto que ganaron, que en Perú fue el puesto tercero, viajaron a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y ganaron el segundo puesto en la categoría de ciencia de las plantas. Ah, qué interesante. Y hay una niña también que ha ganado hace poco. Eso fue el año 2011. Este año hay dos que han ganado. La niña se llama Daniela Bedoya, de una escuela que no es de la misma ciudad de Moquegua, sino de la parte rural de Moquegua. Ella ganó el primer premio en la Feria Mexicana Escolar de Ciencia y Tecnología. Con unas plantas que solucionan el tema de aguas hervidas, si no me equivoco. Ella examinó el tema de que había problemas de contaminación de los alimentos que se sembraban en las chacras de la región donde vive, porque el agua ya venía contaminada con desechos urbanos o con desechos industriales. Entonces se ensayó, de acuerdo a la literatura y la guía del profesor, de que hay unas plantas que tienen la propiedad de hacer la bioremediación, es decir, un ser vivo que remedia situaciones de contaminación. Y ella ganó en este concurso de CONCITEC y luego fue a participar con ese mismo trabajo. Exactamente. Qué interesante. Usó la planta Camalote, que es una planta acuática, no sé si ha visto el loto, el lirio, el jacinto de agua, pero el Camalote es una planta parecida que se siembra, crece sobre la superficie del agua y tiene muchas raíces. Esas raíces tienen la propiedad de absorber los contaminantes y lo que pasa ya es agua más limpia. Entonces con ese proyecto ella fue a México y ganó el primer puesto. Claro, ya se le abren otras oportunidades a partir de eso, por supuesto. Qué interesante y qué bueno que se realicen estos concursos que fomentan tanto el... Eso fue hace cuatro meses, más o menos lo de Daniela, tres, cuatro meses. Pero hace un mes, lo más reciente es la participación de unos chicos que ganaron el tercer puesto en la final del año pasado con el uso del estroma, que es la película que envuelve al calamar gigante llamado pota, que es un desecho y como hay en Tacna donde son estos muchachos, mucho hay procesamiento de pota para... ¿Y para qué sirve esa película? Esa película, como cualquier piel, la nuestra, la de los animales, tiene propiedades de proteger, ¿no? Entonces si uno la curte, queda un cuero muy bueno. Ellos hicieron la curtiembre de esa estroma o piel de la pota y obtuvieron un cuero finísimo que han fabricado sandalias, carteritas y otros aditamentos que los han mostrado, ¿no? Es interesante. Es un buen ejemplo de que se puede reciclar, reutilizar los desechos y evitar la contaminación. Y sobre todo difundir y fomentar en los chicos este, digamos, el poner en acción su mente, su trabajo, sus habilidades, su creatividad y también su talento científico para solucionar un problema o añadirle un valor agregado. Así es, incluso están abriendo una posibilidad de industrialización que ellos o otras personas pueden abrir más allá en esa zona. Y es interesante. Ese puesto ganó acá el tercer puesto nacional el año pasado. Se les invitó a la feria de Brasil, la más grande de Brasil, llamada Mostratec, que se realizó en Nuevo Hamburgo, una ciudad del estado del Río Grande del Sur, hace un mes y ganó el segundo puesto de todo Brasil, lo cual es bastante. Brasil es un país enorme. Claro que sí, además muy desarrollado en ciencia. Ganó el premio. Bueno, esto entonces va a ser entre el 15 y el 17, o sea, del viernes al domingo. ¿En dónde va a estar en su puesto de trabajo? Va a estar en el centro de convenciones de, claro, de la Plaza San Miguel. O sea, hay que ir a la Plaza San Miguel y preguntar dónde está la feria de ciencia y tecnología Eureka. La entrada es libre y se pueden ver ahí todos los trabajos. Así es, y acá está una muestra de la feria, ahí está Eureka. Y el motivo principal de este año es que es un chico que ha descubierto cómo mover y generar electricidad. Es un motivo para la feria. Gracias al señor Javier Berácegui. Y lo dejamos con el video precisamente de la promoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!